1, 2, 3. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra novena reunión de la Fundación de Edificia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Agradecemos la asistencia del profesor Armando Preciado Ramírez, bienvenido maestro, como siempre, acompañándonos en cada una de nuestras sesiones. El día de hoy, gracias, gracias, doctor, me que agradezco la asistencia. El día de hoy nos va a apoyar como secretario el maestro Luis Arturo. Muchas gracias, buenas tardes. Blanca Estela, directora Carvajal. Presente. Luis Arturo Pecigas Peña, presente. Luis Arturo Martín Franco. Demetrio Tejero Mejano, presente. María Concepción Franco Luzzi. Presente. De forma que estamos cuatro de los cinco asistentes. Gracias, gracias. Una vez aportado el punto número uno, el servicio asistente de gracias de Colm. El punto número dos sería la propuesta del día y en su caso aprobación. Entonces, propuesta del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud de ciudadano, Ricardo Padilla Padilla, gobernador de disciplina, para revisión y en su caso aprobación del convenio denominado Red Informativa y acceso a las instituciones educativas. A celebrarse por este hacha y también que las diferentes instituciones educativas. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, la suma. Si quiere ser, pueden aprobar el punto, la orden del día, perdón o propuesta, o doble la suma. Punto número tres, solicitud de ciudadano, Carlos Padilla Padilla, coordinador de disciplina, para revisión y su caso aprobación del convenio denominado Red Informativa y acceso a las instituciones educativas, a celebrarse por este hacha y alucinamiento y las diferentes instituciones educativas. En este caso nos pidió el licenciado Esgato Padilla que se celebre el convenio de aprobación para poder intervenir y ingresar a los centros de trabajo con la propuesta o el proyecto que ellos tienen de Red Informativa y acceso a las instituciones. Como usted, un maestro también parte del consejo de disciplina, está enterado del proyecto de que ellos tienen de alguna manera la intención de celebrar y apoyar a las instituciones educativas con estos apoyos y de alguna manera les pide en este momento oficializarlo y que el Ayuntamiento celebre este convenio para poder ingresar y poder hacer el apoyo a las instituciones. No, el licenciado es convenio. Sí, inclusive sí, pero ahorita se ocupó, él iba a estar aquí, pero déjame ver si comentaste una chica así, para que el doctor de medio conozca el proyecto que es muy interesante y de mucho apoyo para las instituciones educativas, que de alguna manera siempre lo han estado solicitando por todos estos problemáticos que se vienen generando en las escuelas, entonces sería un gran apoyo para las instituciones educativas, pero si me lo permiten ahorita le comentamos a ver si... ¿El convenio en específico qué sería? ¿El que la dijeron lo tiene? Sí, entonces ya hemos estado en comunicación, incluso en los estados, en los directores, más bien creo que tenemos que puntualizar que el convenio en este caso es con la estructura del gobierno para que estén de acuerdo y autoricen a que vaya a establecer los convenios con las escuelas, o sea, nosotros no podemos dar el permiso aquí en la escuela, vamos a analizar para que él lo haga, o sea, con esa variante, es el convenio con el reto también, y luego lo que sigue es buscar, ya estuvimos por ahí en alguna escuela de las que tiene contempladas, que van a saludar con las, y la otra en la 30, la 25, la de Campos, la autoridad de la, de una ley, les pareció bien, bueno creo que es lo que hay hasta aquí, la autorización del gobierno, ustedes como regidores, para que él pueda buscar en esas escuelas. Nada más que a mí me llama la atención el convenio de la forma que se está haciendo, no debería de hacerse con la dencia, y que la dencia es la que autoriza la entrada a las escuelas, sobre todo por el tema de los derechos humanos. Bueno, sí, por eso primero en el momento del ayuntamiento, para que luego, con eso vamos a tener la autorización de ustedes, se siguen haciendo los pasos que ustedes, ya platicó la ADC, pero es cierto, o sea, aquí, igual es que nosotros, ustedes, no pueden autorizarle a que vaya a hacerse, pero nosotros nos vamos a generar, o sea, que busquen esos dos cosas. Entonces, como la coordinación disciplina, nos lo está solicitando a nosotros como Comisión de Educación, para que una vez que lo aprobemos, si ustedes lo tienen ayer, ya ahora sí es la invitación a la delegación, para que ellos que tienen la facultad, aquí en la región, ellos puedan de alguna manera aprobarlo. O sea, vamos a firmar el convenio con el municipio y las escuelas, pero no nos podemos saltar ese caso, porque ella tiene contemplado, según lo que yo estaba leyendo, algunas escuelas a visitar. Antes de tener contemplado, tendría que tener contemplado seguir el paso a la secretaría, en su caso, a la delegación Alto Sur, para entrar a las escuelas de Tecatatán, que es lo que a nosotros tenemos. Lo que pasa es que yo creo que trae unas propuestas, él manifestó en base a un estudio, a un análisis que en su momento hicieron, trae como las posibles propuestas de intervenir en esas escuelas, pero más sin embargo, si en una otra escuela, una vez que se celebra el convenio, ellos desean solicitar el apoyo, pues ya en su caso, había el cambio. Es como única, como para él tener un antecedente en las propuestas que las escuelas que les puedan participar, pero en su momento, alguna vez que se lo comience, ya pudiera ser. Sí, Luis Arturo, nos hiciera el favor de dar lectura al convenio, porque sí sería importante, no es nada más así, creo, como lo estamos viendo hoy. De hecho, muy buenísimo. Acá está. Ah, ya está. Sí, gracias. La primera parte es donde se sustenta el carácter legal de los firmantes, de la licenciada Marilena, del licenciado Alfredo, de la licenciada Lucía y del licenciado José María Gómez, el mito de la lectura, porque es donde ellos legalmente son quienes firman los convenios. Y ya viene la parte, pues, de las cláusulas, en donde la escuela y, por otra parte, el municipio, dice la primera, el presente convenio de red informativa y acceso a las instituciones educativas tiene por objeto de coachugar, puntualmente, las actividades en el municipio y la escuela, que realizan, viendo esfuerzos en torno a la formación de las nuevas generaciones, se genera una red informativa, esto con la prioridad de que sean capaces de hacer frente a los retos y contingencias que actualmente se viven, siendo conocedores de los temas concernientes a su persona y su entorno. Segunda, entenderemos por red informativa al conjunto de acciones de difusión que comprenderá por una parte el municipio y por otra la escuela, mismas que tienen como objetivo alcanzar a nuestros infantes y adolescentes y darles a conocer los temas que les concierne, para que puedan tener un buen acceso a la información y a la participación. Tercera, el municipio nombrará a un representante, mismo que será responsable de recabar por medio de los diversos órganos gubernamentales, la información de las dependencias que tengan temas correspondientes a que a ellas, niños, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, los primeros 28 días del mes y entregarla el día primero de cada mes a las instituciones educativas por medio de sus representantes. Cuarta, el municipio por medio del representante transmitirá la información recabada por las dependencias del gobierno al representante de la escuela y éste la va a compartir con sus alumnos. Quinta, la escuela se compromete a permitir acceso a las instalaciones con la finalidad de aplicar instrumentos de evaluación para tener diagnósticos reales sobre la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes. De igual forma, cuando se vaya a interrumpir con alguna actividad de prevención, aplicar una capacitación, terapias grupales o alguna actividad que promueva los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sexta, el municipio tendrá compromiso de realizar actividades por medio de la estructura organica de la administración pública municipal que estén enfocadas a los niños, niñas y adolescentes y que promuevan el bien común. Los horarios para visitas a las instituciones educativas serán pactados con anticipo entre escuela y municipio. Séptima, el municipio se compromete a garantizar las visitas planificadas en las cuales no se repiten esfuerzos con otras instituciones públicas que ya estén entreteniendo en las instalaciones de la institución educativa. Octava, las demás acciones y actividades que sean en beneficio del estudio y del municipio. Novena, la institución educativa tendrá la obligación de hacer partícipes a sus alumnos en las actividades que oferta la administración pública municipal, así mismo están de acuerdo que no mediará obligación adicional ni derecho a reformación o indemnización alguna en lo relacionado a la red informativa. El presente convenio surgirá efectos a partir de la firma del mismo. Entre otras partes del contenido del presente convenio de red informativa y acceso a las instituciones educativas, sus alcances y consecuencias lo firman a las marcas y los cárcel por duplicar la ciudad de Morelos en el plan de Morelos y a las fechas. Bien, bienvenido, gracias. Estábamos preguntando por ti, Manuel, en esta situación. Ahí me pregunto, ¿qué tipo de información en la que se le pediría a los estudiantes y qué edades son las que vas a querer entrar? Bueno, principalmente la información que se le pide a los estudiantes. Las instituciones que nosotros como gobierno municipal, como gobierno de la Universidad, le vendíamos información a los estudiantes. No habla de la información que te vas a solicitar, no habla de la organización de los estudiantes. Claro, claro. Para sacar información y entretener los temas. La organización de los estudiantes, ¿verdad? Principalmente todo va a ser como anonimático. Es por eso que en el mismo convenio se le solicita a la institución educativa que no haya un representante, por eso, como manera de realizar su estudiantes. Así que nosotros no tengamos información de los estudiantes. De alguna manera, si no tengamos una herramienta de dirección, serán temas que podamos tratar principalmente problemáticas de todas las escuelas o de los estudiantes de manera anónima. ¿Qué grado? Desde primaria hasta laboratoria. Inclusive va más examinado a secundaria y bachillerato, en base a lo que vimos anteriormente, cuando el sitio de exposición va más examinado a atacar ese tipo de problemáticas en lo que se refiere a secundaria y bachillerato. Porque si es muy difícil hacer un diagnóstico en la gente primaria, por su edad, de su lado de comprensión, no me limito a que los niños tengan la capacidad de ganar las otras personas que pasan. Pero porque si hiciéramos un diagnóstico, de verdad, la manera que ellos responderán el diagnóstico, no nos daría una certeza, ¿no? Por favor, ¿qué grado acaban con los niños? ¿Qué grado nos hacer? ¿Bas y consultas? ¿Hacer consultas con qué interés tiene? ¿Consultas? ¿Es consulta? ¿No son datos personales de ningún? No, en ningún caso no son datos personales. Y el diagnóstico que tú ya tienes, se va enfocado más a ese nivel de bachillerato y secundaria. ¿Cuál es la lógica que habrá acabado? No vamos a buscar datos personales de los niños para nada. Al contrario, estamos en el texto de la cinta. ¿Qué grado? Lo que es muy importante es saber las problemáticas en masa, no solamente de qué pasa a los niños, sino de nuestra propia vivencia en la familia existe, cuántos niños en la música están sufriendo, no quiénes, sino cuántos niños van a tener nuestras estadísticas enteras, y poder no especular, sino dar muchas veces de decir, queremos hacer este plan de trabajo, es decir, queremos hacer este plan de trabajo, esta estrategia, porque los niños nos hicieron referencia, no es una estadística, entregamos. Ok, eso sí, es para poder saber qué es lo que vas a llevar, qué personal visitaría las escuelas. Yo en ese caso la persona más apropiada por el contacto que tiene, sería el maestro, el profesor Armando, porque él tiene obviamente el contacto con todas las escuelas. ¿Es el que iría hacer las consultas? No, no, no. Sí, era el acompañamiento con la educación. O sea, él estaría acompañando. En el caso sería la lectura, sí. Dentro del convenio dice que es la voz de la representancia que se acaba de mandar la información a las instituciones educativas por el grado de destacamiento que tiene hacia la misma, vamos a llamar a la respuesta del tal. Pero sí, en el momento en que se ve, todavía una decisión de diagnóstico sea espina en lo que viene como tal. La persona que esté en el cargo y las personas correspondientes a los especializados llevando una herramienta exigna que esté validada. Que no sea solamente un documento que se ocurre, va a hacer una impuesta, pero no voy a hacer una impuesta que no vaya a dar resultados eficaces. ¿Pero ustedes se definen a un psicólogo? ¿Sí? ¿Como para que vayan ellos y levanten eso? Es que no se necesita para... Es una metodología de la situación y todo va a estar. Yo procuro tener apoyo de psicólogos porque ellos tienen más ases y también toda la metodología de algunas otras ramas de las carreras que no están. Sí, porque si no podría ser inducido. Ah, no se trata de eso, sino no vamos a tener ninguna información certera. Que mientras tú hablabas de información certera, yo creo que un niño te da más... Un niño chiquito te da más certera la información porque ellos no tienen la malicia de que les estoy mintiendo. A uno de secundaria que a lo mejor ahorita van a estar manipulando la información. Por eso me llamaba la atención y yo creo que sí tendríamos que ser con gente que sí esté preparada para que las... Si vamos a hacer un trabajo que no es un trabajo tirado a la basura, sino un trabajo que realmente sirva para poder dar una ayuda realmente a la escuela. Porque si no estamos simulando que trabajamos, y trabajamos mucho, pero sin una buena respuesta, sin objetivos específicos. ¿Y qué actividades son las que piensan realizar? ¿Qué dice que para realizar actividades? Actualmente, yo considero lo principal de la selección, no tenemos ningún ejemplo. Ahí ya, basándonos en el primer día, cuando se realizamos en preparatoria y en el segundo día de la cárcel, llegamos a trabajar primero, y los chavos nos dijeron que estaban interesados en conocer los temas y que participaran más en este mundo, y que participaran más en este mundo, en ese municipio, sin los fondos enterarios. Entonces, hay que tener... Arquicultura, deporte... ¿Me siga promoverle lo que está haciendo? Es una... ¿Cómo vas a informarlo a informar de lo que está promoviendo? Arquicultura, de lo que está promoviendo en su momento educación, ¿me siga cómo hace las promociones? ¿Tirías tú? No, no es ir a hacer de las promociones. Porque desde ese contacto va a estar el representante de la escuela y del municipio. Se transfiguran la información. Va a estar obligada a la escuela nombrar un representante. Ese representante le pase la información. Y así, mejor, nos quitamos de bocas de... ¿Cómo decían? De entrar a la formática de la identidad del niño, o de la adolescente computada. Sino que en una escuela les entregan información y decir, ¿Tú la información se la brindaste? No, no, no hace información para que tengan... Para que puedan pasar su verdadero los derechos al vivir acceso a la información de niños, que sea información que les caiga a ellos entendible, ¿no? Si les hablamos, por ejemplo, los términos de la filosofía y su política y su comandante, o sea, con un charro de seguridad, a veces, pues, no suyo. Te voy a decir el porqué, porque de lo que yo pude leer rápidamente antes de entrar aquí, a mí me llamó la atención, profe, y esto, hablaba en la convocatoria que me mandaste a mí, hablabas aquí, habla sobre los derechos de... Los derechos de participación, los derechos de al descanso y al descanso. Y les soy sincera, como maestro y como mal pensada, dije, como nos van a hablar con que el maestro te tiene que dar permiso así, ya sé que el maestro... Entonces, al lejos de ayudar al maestro, los preocuparíamos. Por eso, repito, te pregunto, ¿qué tipo de información? Yo no vengo nada más a decir, si adelante, alto, me parece bien. Si no, sí me preocupa el que el control de los maestros cada vez es menor hacia sus alumnos y todavía, a lo mejor, con una mala información, por eso también te preguntaba, ¿qué tipo de personal es el que los visitaría? Porque si no, entonces, los vamos a revolver y no vamos a tener una buena respuesta a lo que estamos haciendo. Aquí, en el senado, como garantizar su derecho a participación, su derecho a la distancia y el desparcimiento es... Ok, ya le hemos dicho lo que dice, queremos participar, mientras estamos. Ok, vamos a implementar la ley informativa para que el niño no conoce el adolescente, las actividades y el gobierno no oferta. Ahora, la intención es, no, que en la escuela el niño deje a ser que ya es como usted lo dice, como profesor no va a estar quitando tiempo, no, para nada. La intención es que el niño, subiendo a las escuelas, en su tiempo y gozo, participe en actividades que le retribuyen a los niños de salud mental, ya sea desde el deporte, el deporte... En base al reconocimiento que le darían a todos, las escuelas se le darían a la�-cuarta. Sí, pero era para penales, eso no es para secundaria. No, a lo que pasa es que en la mesa de trabajo, tú mismo vamos a poner la prueba de esa manera que parece. Sí, lo que pasa es que vimos que esta hojita y con los pedidos para los de secundaria, para los de tres, cuatro, iban a volcar de la comunidad, que no podíamos hacerla así. Sí, de hecho alguien ya está sometido a cambio de comunicación, lo que tiene que ver a la mesa de trabajo, todo lo que tiene que ver con el cambio de los nombres, por ejemplo, que había inclusión social, que había que ver con la sustantiva, o sea, términos más definitorios para que no haya como esa... Sí, y es que si algunos, ustedes lo vieron, ustedes estuvo, que era, pues que se va a ganar una medallita, tú llegas con una hojita y que le va a ir jugando un sticker a un niño de secundaria, y no va a ser, digo, no vamos a tener el resultado que quisiéramos, hay que ser real en mi preparatoria, porque eso no va a ser de impacto a él, no va a ser de impacto. Sí, claro. Por lo que quería investigar un poco más de qué es y a qué nivel estás viendo. Sí, claro, de hecho, por eso iba a ser rápido, de comparar que no haya funcionado más. Hemos pensado, de ese clavo, lo que recordamos es que se ha entrado en tres primarias, tres secundarias, tres corporatorias, y eso con la habilidad de darnos cuenta y demostrar, por ejemplo, imagínense que proponemos la posibilidad de no más años de primaria ni de secundaria, y decir, quiero participar, no me haces la oportunidad, pero decimos, es que hicimos una prueba piloto y los chavos de secundaria no participaban, y por eso me lo dejaron bien, al esfuerzo de colocarlo directamente con chavos de primarias de primaria. Sí, no, era el prototipo de lo que estabas presentando ese día, por lo que te decíamos que era para niños mucho más chiquitos. No es que la idea no se les dé la oportunidad de participar, es el prototipo que estabas mostrando ese día, en la mesa de trabajo, cuando los que estábamos ahí, por cierto, eran muy poco representativos de lo que es la comunidad, se nos hacía, fue la expresión de todos los que estábamos ahí, entonces si lo que expresan los que están ahí, no lo modificamos nosotros, después no vamos a tener más, ¿no? Y luego nos parece para qué vamos a participar a algo que no se pone cuenta, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Perdón de los que me dicen? No, 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 yo quería hacer los comentarios, primero cometer el diagnóstico, mientras le trae, parece perfecto que pues el tipo de trabajo de decir, primero de conocer cuál es la situación de la escuela, y luego sobre todo la alternativa de su uso. Un diagnóstico o no diagnóstico depende mucho también de lo que uno busca, para ver qué variables quieren encontrar y qué reactivos van a hacer, ¿como qué tipo de preguntas sobre qué uno va a hacer para hacer ese diagnóstico? ¿Qué va a hacer el diagnóstico? ¿Qué? El primer diagnóstico que regresa, es el final, lo manejamos entre 11 estadios, como tal, primero la conversación socioeconómica, autorecepción, este, y todo el trabajo, que queda bastante sin escuchar a nosotros, si practicarán un deporte, si no nos haces un solo derecho, ese es el primer diagnóstico, no tocamos ningún tema que nos haces un pleno, que sea como tal impactante, cuando sabemos que existe un grupo de la sesión sexual, y eso sí, entonces. La segunda etapa, la segunda etapa que vamos a hacer es efectivamente eso, para unificar un documento y a veces vamos a evitar las problemáticas a lo largo y 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 a lo largo. Es una situación que muchas escuelas tienen, hay mucha problemática, la verdad, y qué bueno que se esté encaminado a eso. Cuando se van a hacer una investigación de campo, se van a hacer una investigación de campo, van a hacer ahí y es una investigación pública, es la más importante, es una investigación de insipio. Este tipo de investigación se divide en dos partes, en buscar que la pudieran implementar para que buscara una solución, no nada más general, sino porque en la primera parte se hace una investigación exploratoria, y para eso se hace un diagnóstico. Ese tipo de investigación, nada más, explora cuánta problemática tienen las escuelas, o la mayoría más en particular, pero no propone alternativas de solución, nada más, da el documento y dice, esto es lo que hay aquí en la escuela, hay violencia entre la humanidad, hay más personas, hay problemas de morio, hay problemas de drogas, hay problemas de constitución o de amuso sexual. Entonces, nada más, ese tipo de estudio, el exploratorio, hace nada más la detección de la problemática. Pero si es interesante que pasáramos a la segunda parte de ese escrito de investigación, es la que busca causas también, y soluciones, con el sigilo del anonimato, con el sigilo de la problemática, o sea, tener, como nunca refiero a lo que es importante, tener gente capaz para que den los manejos y los tratamientos adecuados, pero es importante que se haga el diagnóstico exploratorio de la situación en cada escuela, que se busque la forma, aunque no nos corresponda a nosotros, es decir, se necesita su intervención en esta escuela, porque ahí está la problemática. Y ya que intervenga, las áreas capacitadas, usted tiene que intervenir. No queda nada más el aspecto lúdico, es decir, hay que llevar este tipo de, pues a lo mejor de esparcimiento, de ejercicio, de talleres, de varias cosas que son muy buenas. Pero sí sería interesante detectar la problemática, hacer el escribir en algún tipo exploratorio, pero también luego buscar la forma, es decir, con los elementos que tenemos, o con los elementos que estén, de buscar causas también. Y luego para eso decir, aquí hay estas alternativas de solución. Y eso sería interesante para que el ayuntamiento, que recibe la misma comisión, realizar un estudio en algunas escuelas, hasta publicarlo, porque muy poca gente hace ese tipo de investigación. Hacen muchos trabajos, pero no los documentan como para publicarlo. Sería interesante, despertaría mucho no solo lo de encontrar una escuela, sino la problemática. Estamos en los autoscalismos, que es una problemática en alguna escuela, es muy común la que sucede en las demás. Y ese sería un detonante para que sí, no solo se diagnostiquen, sino se den las alternativas de solución para evitar problemáticas que vemos. En muchos lugares, no solo aquí en Pérez, en Calixto, en México, están afectando muchísimo a la salud y el descargue de los niños. Y yo digo, hasta hay gente que se suicida por los asuntos de las escuelas también. Entonces, yo creo que por problemática, yo creo que ese trabajo... Yo felicito todo este tipo de iniciativas que demostraría que fueran planificadas y estructuradas para buscar alternativas de solución y de otra manera también de poder ser inclusiva esta publicación. Se hizo un anterior con varios reactivos que fueron muy concistas, pero todavía no llevaban a ver por qué la situación. De hecho, levantaron la disciplina, varios psicólogos que llevaron el trabajo muy profundo en las escuelas, pero sí faltó, a lo mejor era la primera etapa, falta la segunda etapa, y sí saben primero qué es lo que causa. Porque si no nos dan la respuesta de lo que es lo que... Tenemos la problemática, pero qué es lo que causa, nunca vamos a explicar la situación. Entonces, yo creo que en muchísimas escuelas, profe, lo sabemos, en muchísimas escuelas piden ayuda a que los mujeres se ayuden a... En todas las personas, pero hay unas peores, ¿no? Entonces, sí conocemos la situación, qué bueno que estás haciendo el proyecto, pero sí es importante que nosotros sepamos qué es lo que vas a preguntar, qué es lo que vas a hacer. Porque aquí podemos tener problemas con los papás, porque estamos preguntándoles si vamos a querer llegar, si la problemática viene de rodar, tenemos que llegar a rodar, no mamás al niño, porque entonces no vamos a solucionar nada. La problemática existe y nada más deberá ser mejoradito para que se denome el dolor. Pero al rato, volverá a resurgir, como imagínanos, no llegas a lo de aquí. Y precisamente eso era interesante, en este sentido, porque para hacer ese tipo de investigación, desde el campo, se necesita tener dos herramientas básicas y deben estar bien estructuradas. Debería estructurar esas herramientas en la profundidad que vamos a cazar nosotros a obtener los conocimientos. Son las entrevistas y las encuestas. Ya sea, si es una entrevista, el que la gente sepa y que tenga técnica para poder entrevistar a las personas, o si se van a realizar encuestas, que sepa de qué forma elaborar unas preguntas en forma contratenada, para que nos hagan nosotros que obtenemos una respuesta. Y que los gente también puede hacer para poder hacer un estudio profesional en sentido. Sí, precisamente creo que está leyendo lo que alguna vez se ha comentado con el licenciado. Yo le dije hace rato, en el encabezado del convenio, habla precisamente de lo que ustedes están diciendo. Dicen que el acuerdo sería con la institución educativa, o sea, con los directivos. Y comentaba que alguna cosa, a las que de manera importante nos hemos encontrado, pues luego los directivos comentan lo que ustedes están diciendo. Si tenemos un problema de esto, que de aquello, que de aquello, pero no. Pues es que, pero creo que sí es de incluirle a la representación de padres de la familia para que se sientan tomados en cuenta también. Y a ver, en este asunto, todos sabemos, como dice la reivindora, que las escuelas, como las familias, como en diferentes ámbitos sociales, hay problemas que atender, pero a lo mejor no nos vemos un problema, y no vemos de dónde para poderlo atender, no atacar, atender de raíz, ¿no? Yo nomás les recuerdo que en estos días ha habido dos casos de niños, que se han tenido la verdad, ¿no? Entonces creo que son, pueden ser razones, o pueden ser motivos que atendidos a tiempo se puedan convertir en una cosa, ¿no? Así es. Y recordarles que hace 19 años, algo así, lo hizo el Instituto de la Directora de Cataluña, pero con muchas veces sí. Y ahora, como es, es como ustedes mismos, o sea, los maestros y los directivos dicen, se detecta tal situación, pero bueno, hay que dar el seguimiento, eso es lo que dicen ellos. Ahora hay que verlo con los chicos, saber cómo sienten ellos, que generalmente, yo creo que con la experiencia que nos da la vida, podemos decir que cuando alguien, actuamos de esa manera, estamos llamando la atención para que nos vean. Estamos de a su serie. a mi casa. ¿Entienden? Muy bien. No hay más. Yo estoy muy a acuerdo de más, es que el presidente Blanca, el presidente de la comisión, que se haga el convenio con las partes, es decir, la Secretaría de Educación, ¿por qué? porque no me gustaría que en un momento dado alguna que existiera y no lo hayan, sabiendo los pasos que tienen que seguir, las tres, nos estemos saltando ese paso. No, es claro. Entonces le va a ser la invitación, digo, de alguna manera ahorita es que enterarlos, ustedes como enterantes de la comisión de educación, como nosotras, como nosotras, donde como gobierno municipal y una vez, tener que hacerla, partícipes a la dependencia que le corresponde en la región, que es la delegación regional alto sur con la maestra San Juan. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo tienen a bien, ahorita en este momento es aprobar entonces el acuerdo, el convenio de colaboración para en algún momento darle el paso número 2 al seguimiento para que se pueda poder aprobar este proyecto. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, si quieren que sea favor de aprobarlo, lo vamos a dar a su momento. El convenio de la evaluación de que si miran los pasos adecuados para poder llegar a las escuelas a hacer el diagnóstico o más bien las entrevistas. Claro. Gracias. 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 Agotado el punto número 3, nos vamos al punto número 4 que se refiere a puntos varios. No sé si alguien tenga alguna a los puntos varios que pueda dar. De mi parte sería recordarles que quienes somos integrantes del Consejo de Inclusión, habíamos hecho por propuesta del maestro Luis Arturo el día 3 de diciembre se leía internacional de la discapacidad. Entonces nos pidieron, el maestro Luis Arturo tuvo a bien el hacer la propuesta de atacar los más puntos estratégicos que en su momento se pueda concienciar a la ciudadanía de este tema y el maestro Luis Arturo sugirió que se impartieran estos, en su momento, no temas, porque serían como diferentes actividades por parte de la coordinación de inclusión para que los alumnos lleven esta experiencia sus padres de familia y se determinó en el consejo de hacer la invitación a tres centros de trabajo de nivel de escolar primaria y secundaria en diferentes turnos que se llaman Totino y Respertino para que ellos llevaran a cabo esta actividad y invitar entonces a centros de trabajo de mayor impacto donde los alumnos de alguna manera puedan tener esta experiencia y se concienticen con el tema. Entonces, nada más informarle más por Armando que de alguna manera nos está haciendo esta invitación y invitar a los directivos de diferentes instituciones que tengamos la misma cantidad de alumnos para que o si algunos más se quieren incluir a la actividad pues sería para el día del 13 de diciembre luego les pediríamos a la... ¿Es sensibilización hacia las escuelas? La coordinación llevaría el tema de la sensibilización y la discapacidad a las escuelas. En algunas otras fechas ya han estado trabajando la coordinación e inclusión con algunas escuelas van y llevan los temas que participan y hacen diferentes actividades en esta ocasión a mí me gustaría sugerir que en esta fecha se llevara a las escuelas que no han participado en nuestra actividad para que tengan la experiencia y en ese momento ellos a su vez a veces los niños nos tardan de corregir ya adultos como adultos porque hay niños que... papás que debemos de concientizarnos y no lo hacemos y ya una vez los niños van encaminando a que los adultos tomemos un poco de más conciencia y con las escuelas se pretende llevar esta actividad a las escuelas para que ellos se vayan familiarizando con los temas porque a veces los adultos no lo compartimos o no les explicamos a nuestros hijos la importancia de respetar y de ser de alguna manera incluyentes con este tema entonces no sé el maestro Armando me comentaba el hecho de que la misma la dirección nos haga la invitación o nos manden la convocatoria para hacerse la llegada a los ejes del trabajo vamos a ir a las escuelas que no se nos olviden las delegaciones cuando hablamos de TEPA hablamos de todos y siempre nos invocamos a la más grande de TEPA y ahí al fin sensibilizamos muchísima gente pero hay que esa donde tenemos que un poquito más lo sugirió también Luis Arturo había sugerido que los chavos de la preparatoria nos pudieran entrar en ese evento de hecho la idea es cuando nos dimos una reunión y se vamos dentro del proceso vamos sumando las escuelas a la presa de la municipal las escuelas a las delegaciones jóvenes de marchidad que pueden dar su servicio debidamente capacitados en esto yo creo que la red se puede ir ampliando en un día sería en lugar de ser una jornada de corte y con todo el mundo y uno que ya vamos en la escuela o si visitando pero si tenemos un sitio de relación a la experiencia municipal en la escuela municipal todos somos TEPA entonces si es importante y que bueno lo que menciona el maestro hermano pues que desde ahí vamos a ir a un esquema porque también las escuelas necesitan certidumbre este día de la jornada y nos vemos organizados los papás van a involucrar van a saber de qué se trata y si lo que queremos es sensibilizar pues desde ahí desde el momento que nos hemos generado formada invitación yo creo que vamos a hablar por ahí por ahí ha producido contacto con personas de educación para empezar a sumar a algunos jóvenes y yo creo que ellos también a lo que van a hacer esto también van a aprender la idea de comunicarse con el profe es para que para que pensemos quienes nos llevamos o traer a capacitar a los invitados a que se capaciten a las informaciones porque este ya yo la verdad no estuve en esta última sesión pero sí me tiene con las salidas la invitación en este momento ya ve que habíamos comentado que se pretendía que a lo mejor durante el periodo de una semana se llevaran a cabo esas actividades en esa ocasión me pidieron que de momento se determinara o se eligiera o se invitara a participar a tres escuelas en un turno en tres escuelas en otro para que la coordinación pueda participar en estas actividades pero yo creo que de manera consecutiva continua la misma dirección está haciendo esas actividades en cada una de las escuelas y yo creo que para que de alguna manera puedan participar en su mayoría y que la idea serían todas ¿verdad? pero la mayoría de las escuelas puedan participar en este proyecto también ¿sí? entonces ya nada más quedaría pendiente de solicitarles que nos manden la convocatoria para a su vez hacerse las llegadas a las escuelas ¿sí? aquí una vez que estamos en comparación ya se entregó todo su informe ya se entregaron todo el mismo que todos se entregaron los cuchillos con útiles y los zapatos sí ¿al cien por ciento? bueno la primera etapa acuérdense que la primera etapa era la primaria de segunda sexta los primeros de la primaria para escolar todo los primeros y la segunda también entonces ¿para cuánto estamos programando? ¿la última semana? ¿el que ahora me ha preguntado gente? ¿y el que primero la presentó? sí, eso sí ya está otra cosa ¿y los uniformes cómo vamos? estamos bien ¿todavía no se entrega nada? la verdad es que no hablas de una roya y tenemos que presionar o sea, estamos a vamos a empezar no a viernes ¿cuándo vamos a empezar a esperar? ¿a agosto? ¿a mediados de agosto? ¿a mediados de septiembre? ¿a mediados de octubre? ¿cuántos meses? bueno, que también como profesor se trae que no me ha preguntado porque en el grado se dice una persona que les da todos yo no sé por eso por eso le pregunto porque ahí queda mal usted nosotros nos han entregado 13.000 cachos de camisas ¿pero es un camismo? o sea 4.000 alas 4.000 pero son 18.000 y este obviamente que piensan cuándo lo dice ¿cuándo son caminos? por ahí en una respuesta algo se dijo que ya se había entregado y pues a mí algunos padres también me exagullé pero entonces ¿no se van a entregar todas las escuelas? y digo sí, sí se van a entregar todas las escuelas eso se quedó en el fin ¿uniformes? ¿uniformes? sí todas ¿no se han entregado? sí, pero digo que en el momento ahorita no se han entregado no se han entregado nada uniformes pero la entrevista que se hace a otra persona y dice que ya están los uniformes listos entonces a mí sí me gustaría como comisión que si citemos a quien dice que ya están los uniformes listos porque ahí el director de educación dice que queda mal si tú dices ya están listos los uniformes bueno ¿cómo van a estar listos si no los tienen todos pues no los pueden llenar? sí sí yo espero solamente comentar las situaciones que tenemos camisas como una deña y sabes como zapato digo con la mochila de 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 la escuela y aparte a eso nos vamos a dedicar todo el año y ese va a ser el trabajo del personal en educación todo el año ir entregando los uniformes no la gente lo necesita desde el principio si cuando lo compras y cuando no te gusta la mochila lo compras y te lo exigen y tienes que llevarlo cuando no nadie va a ser acostumbrada a llevar el informe a las escuelas ahora estoy de acuerdo con todo lo que dice y estaría más de acuerdo que tus buenos congruentes y si hay que decir que la madre que también hay alguien que no va a ir porque no la orden que ya está y que ya está y que ya está y que no está o sea que todos los congruentes tiene sentido y yo creo que bueno te sigue la verdad se atoró la carga no fue no nos programamos como nos teníamos super programado no fue a tiempo pero si hablar con la verdad porque la gente empieza a correrse rumores de que entonces ya no nos van a dar y la gente está comprando porque como dice ya está y no nos dieron pues la gente no y como nosotros vamos comprando la gente va a ser nuestros sonidos para comprarlo entonces de que nada más se viene el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento otra cosa que me parece interesante del punto es que se estuvo publicando mucho en las redes sociales una mochila era la misma mochila que se pasaba de que no se vio nosotros nosotros sugerimos y comentamos y decirles que de 22 mil 900 a 22 mil 3 no regresaron porque tenían efecto y ya en los últimos tiempos incluso se vieron en las redes sociales del ayuntamiento se publicó que cuando cuando encontrara una cuando es perfecto la regresara yo le decía esta postura a la señora es que nos están costando y nos están costando bien como para que si entregamos cosas que nos sirven 3 nos regresaron y 3 se repusieron digo yo nada más quiero también aprovechar el espacio para felicitar al maestro Armando y a todo el equipo de educación que sin duda alguna están haciendo una labor y sobre sobre el trabajo digo la verdad que están haciendo un esfuerzo titánico para que como lo menciona la maestra Cochita de alguna manera las escuelas ya necesitan las mochilas ya necesitan sus zapatos entonces felicitar al maestro por todo el trabajo que le han implementado y también en la cuestión de gestionar en su momento en las sesiones pasadas se autorizaron apoyos a las escuelas de rehabilitación construcción o en su momento mantenimiento de las escuelas y esto fue también gracias a la gestión a la que estuvo insistiendo y que de igual manera aquí con el maestro de su futuro estuvimos de alguna manera solicitando su apoyo para que en el ramo 233 nos escucharan con las necesidades de las escuelas entonces maestro mando reconocerle también esta parte de que insistimos en que ciertas escuelas requerían y necesitaban estos apoyos y afortunadamente son cinco escuelas que están beneficiadas y que en su momento pues ojalá que se salga apoyando autorizando más construcciones en las escuelas si quisiera votar para que no quede el que si se refiere a la dirección responsable de los gobiernos uniformes en el estado de los municipios yo creo que para que no quede estar sin peligro solicitado lo tiene usted si lo tiene no debe estar ficiándolo si entonces lo podemos operar no yo digo la dirección responsable de proveer pero por parte de la comisión estaría bien para el grupo o para el grupo o sea tiene el punto de que nos preguntan por parte de la directora de la consejería para colusión los avances de la entrega de informes a bajos y muchas chicas debería haber la dirección responsable de proveer de proveer los mismos los bienestados de los mismos entonces que no lo hagas agradecido lo firmamos queremos saber el estatus de la guardería de la entrega de la entrega de nuestro hermano que nos sabe obviamente cuando le llegue nos presentará que se ha entregado y que nos ha entregado es que solamente tú que has trabajado con los padres de familia sabemos lo que está cargando el doctor hermano si yo por eso lo solicitamos de lo firmamos para que nos entregue es así que se ha hecho que no se ha hecho si nos dicen que están en el mismo inventario pero no nos podían saludar tratarse de los dos llegan entonces si quieres el punto si quieres el punto el punto el punto el punto el punto el punto sería la clasura de eso siendo las las 16 horas con 10 minutos se da por terminada la comisión número novena de educación y innovación con distinto novena la comisión la comisión